...y en el resultado de la cero montos de un tiempo que le coloca a la cabeza de la certificación provisional de la prueba de 60.866, nuevo tiempo a batir. En pista, caballo número 18, Lúlcar de la Batir, montado por la amazona española, Charolter Torregrosa. Seguro por España, Charolter, va a ir a venir y Lúlcar de la Batir. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.